Néximo, BAI, IAD presenta Inversiones Inmobiliarias con Karim Goudiabi Buenas tardes querida audiencia, les saluda desde los estudios de Imagen Radio su amigo y conductor de Inversiones Inmobiliarias Karim Goudiabi Esta tarde tendremos las mejores entrevistas para informarles sobre lo más relevante que acontece en el mundo de los bienes raíces, ya saben es mi pasión Tendremos una interesante mesa de debate sobre el balance del sector inmobiliario con periodistas especializados del sector Y para ello pues nos acompañan Mario Vázquez, el editor general de PropTech News, Edgar Rosas, editor de Centro Urbano Y Nayeli Hernández, reportera del suplemento EconoHabitat del Economista Para mí era súper importante tener a periodistas especializados que nos puedan compartir un poco de lo que pasa behind the scenes, saben Detrás de la cortina en el sector, porque ellos saben exactamente un poco el sentimiento, escuchan, hablan con los actores relevantes y nos van a platicar un poco de su perspectiva Esto espero les ayude a tomar buenas decisiones, a ser informados sobre el sector inmobiliario Y vamos a estar como siempre con Carlos Nava para platicar de transformación de crecimiento de desarrollo personal Él nos va a platicar de la Masterclass Inmobiliaria que vamos a hacer al final del mes de julio en la ciudad de Querétaro y en la ciudad de México Y por último Alejandra Sandoval, directora de Ventas de Inversiones Inmobiliarias Ella como siempre nos acompaña para compartir algunas joyas de inversión que hemos preseleccionado para ustedes Todo esto y mucho más en este programa, es su programa Inversiones Inmobiliarias Para que cada uno de ustedes pues pueda pensar en invertir de manera inteligente O que puedan empezar a aprender sobre este apasionante sector de bienes raíces que siempre genera ganancias Como siempre les invito a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Karim Néximo, Carlos Nava contigo en Instagram Pero también a través de la red oficial de Inversiones Inmobiliarias TV Nos pueden seguir en Instagram, LinkedIn y Facebook Equipo, nos lanzamos Líderes Inmobiliarios Arrancamos el programa de Inversiones Inmobiliarias aquí con una sección que a nosotros dos Carlos Nava, director comercial de Néximo y yo Su servidor pues amamos, creo que los dos somos fieles creyentes del desarrollo personal, del crecimiento Y del hecho de que uno está totalmente en control de su vida cuando tenga un compromiso fuerte con su crecimiento Y la capacidad de poder aplicar un sistema Entonces en esta sección del programa siempre queremos ayudarles a todos ustedes que están pensando en cambiar de vida Están buscando emprender, a vivir una mejor vida Pues a entender cómo pueden construir este nuevo futuro Así que Carlos, te doy la bienvenida al programa Esta sección es tu sección Y hoy vamos a hablar de la Masterclass Inmobiliaria Que vamos a realizar al final del mes Tú y yo nos vamos a teletransportar Vamos a estar en Querétaro Vamos a estar en la Ciudad de México el 30 y 31 de julio 2022 Quizás para todos los que nos escuchan por primera vez Tú nos puedes compartir un poco de tu trayectoria extensa en el sector inmobiliario Y de la razón por la cual esta Masterclass es tan importante para ti Pues gracias Karim Sí, fíjate que muy contento con esta parte de la Masterclass Porque afortunadamente seguimos abriendo fechas Hay buena demanda Y creo que la intención es demasiado buena Estamos transformando en el país A todos los emprendedores que quieren realmente profesionalizarse y poner su inmobiliaria Les estamos enseñando a través de este curso de la Masterclass Cómo pueden lograr hacerlo Y no nada más eso Sino que tenemos ya varios testimonios y personas Que en su primer día de curso han obtenido su primer cita Y bueno, muchos de estos testimonios han acabado incorporando ya propiedades Incorporando inmuebles en menos de una semana Que esto la verdad es que es un tiempo récord Y es algo que a mí me gusta Y como bien decías, algo también muy importante es que estamos nosotros de manera presencial En estos entrenamientos vamos a estar el fin de semana del sábado 30 y domingo 31 de julio El último fin de semana de julio en Querétaro y en Ciudad de México Para todos los que nos escuchan, todos los interesados Marquen ahora porque les vamos a dar una promoción Pero lo importante es, tú quieres cambiar tu estilo de vida Tú quieres tener una siguiente fuente de ingresos Pero obviamente que le puedas dedicar al menos un medio tiempo a este sector Pero claro que el cambio es increíble Nada más que algo que siempre comento Karim Porque aquí no se trata de nada más vender o moverles el cerebro a las personas Sino que hay una curva de aprendizaje en el sector inmobiliario El negocio en el sector inmobiliario es la incorporación de inmuebles Tener un inventario de inmuebles Un inventario sano que llamamos nosotros un inventario vendible Entonces tú empiezas con cero Esto te va a llevar un tiempo Por eso nosotros lo que hacemos Yo siempre les digo apaláncate una de un mentor Y dos apaláncate de un curso o una capacitación Donde también si tú te puedes apalancar de una marca Que te dé los contratos, los formatos y todo esto Que es lo que nosotros justamente damos en el entrenamiento Vas a llegar más rápido a tu objetivo Y lo vas a hacer aparte de manera profesional Porque si hay algo, tú y yo peleamos mucho en este mercado Es profesionalizar a las personas No queremos que entre gente nada más por entrar Porque para nosotros en este rubro Nuestro prestigio es sumamente importante Y no nos vamos a desprestigiar por tener un volumen más grande Por cualquier cosa, ¿no? Sino que queremos personas que realmente hablen bien De que están aprendiendo Y que nosotros también nos podamos sentir felices De que están haciendo negocio allá afuera De que están generando altos ingresos Pero ayudando de manera genuina a todos los clientes A todos los vendedores Y más allá de ser solo un curso Que tiene gran cantidad de valor de teoría También es un curso muy práctico Donde, como te comentaba Las personas salen muy contentas Porque salen ya con su primera cita Les damos hasta el speech Para que puedan generar sus primas llamadas Pero les damos ese tiempo para generar las llamadas Y les damos también esa motivación Ese impulso Para que se lancen a hacerlo Es bien importante Porque cuando están en equipo Algo que les comentaba Karim Es que imagínate una persona que quiere Al principio le da miedo Pánico hacer llamadas Pero cuando ves que otra persona Hace el speech Y tal vez comete errores Y le dan la cita Se abre todo Porque dicen Si él pudo Haciéndolo de esa manera Claro que yo puedo Y entonces empiezan cada vez más personas A sacar cita Así que yo les recomiendo muchísimo Esta masterclass Que está dividida prácticamente En el proceso de venta de un inmueble Cómo vas a crear tu inmobiliaria Y después nos vamos deteniendo En los puntos importantes Como es la negociación En el sector inmobiliario La negociación es sumamente importante Porque estás negociando El patrimonio de una persona Muchas personas quieren negociarte la comisión Y yo como les digo Si estas inmobiliarias o corredores No son capaces de negociar sus honorarios Su comisión Mucho menos van a ser capaces de negociar un inmueble Entonces cómo vas a poder negociar un inmueble Si no estás negociando tu comisión Cuando tú les negocias la comisión Y les ganas El decir Te voy a cobrar un 6 Un 7% Pero te voy a dar a cambio todo esto Y te voy a apoyar Que reduzcas los impuestos De la parte legal La parte de cómo exentar impuestos Este es un conocimiento importante Que deben de saber Te voy a ayudar también A cómo negociar Entre el comprador y el vendedor Y cómo poder ver Que el comprador Pueda dar más dinero O sea, todo eso Es oro molido Para el sector inmobiliario Y es parte de lo que nosotros hacemos Te llevamos de la A a la Z En el proceso de venta de inmueble Te enseñamos cómo captar inventario en tiempo récord Y además te llevas tus primeras citas Te enseñamos cómo promover un inmueble Cómo hacer las campañas ahora en redes sociales Cómo promoverte a través de los portales Y te llevamos al proceso de negociación Para que tú puedas tener un gran cierre Pues todo esto es sumamente interesante Y gracias por explicarlo de manera tan detallada Así que ustedes si están escuchando ahora en el coche Están sentados en la mesa del salón con la familia Están en camino Escuchándonos a través de Imagen Radio en línea Quiero que reflexionen sobre su proyecto de vida Quiero que se pregunten Si estén felices Si no hay otro camino para que justamente puedan Vivir una mejor vida Este otro camino puede ser justamente El de crear tu inmobiliaria Y el de aprovechar este dinámico sector inmobiliario Lo que responde a una necesidad esencial Indispensable De la cual pues nunca se acabará Y quiero que te pongas en contacto con nosotros Para que justamente Carlos o yo Pues te contestemos Y que te ayudemos a tomar los rindes de tu vida Que lo puedas hacer El teléfono para saber más De la Masterclass Que vamos a estar realizando El 30 y 31 de julio En la ciudad de Querétaro Y en la ciudad de México Es el 56-33-12-13-14 El 56-33-12-13-14 Apúntenlo 56-33-12-13-14 Y es sumamente importante lo que decía Carlos Porque al final del día Lo que hemos nosotros desarrollado es un sistema Te vamos a ayudar a poder reducir esta curva de aprendizaje A través de un sistema Donde casi el 70% de la plática Es una plática O más bien del entrenamiento Es un entrenamiento de práctica Donde vas a estar tú Actuando Practicando Con casos reales Todas las actividades que debe de hacer Un asesor inmobiliario Para crear un negocio exitoso Y nada más para rebotar sobre lo que decías ¿Te acuerdas la semana pasada Cuando tuvimos la oportunidad de tener a Bruno D'Angulo Aquí en el sector Un joven de 32 años Creo 33 años ya Que nos decía Cómo ha pasado de asesor a inversionista Y muchas veces la gente dice Yo quiero invertir Yo quiero ganar dinero Y quiero poder pues Construir un imperio Y yo les digo siempre Es muy bueno hacer esto Pero el inversionista es alguien que ya ha hecho dinero Entonces tú La pregunta que te tendrías que hacer es ¿Cómo yo voy a hacer dinero? Y para mí La mejor manera de hacerlo Es crear tu inmobiliaria ¿Qué opinas? Mira todo empieza por la venta Es que mira Hay diferentes técnicas Que te enseñan en el mercado Como por ejemplo Remodela y vende Construye y vende Lotifica y vende Remates Que compras tú En un buen precio Tienes que también sacarlos de ese juicio Probablemente sea una remodelación Y terminas vendiendo Entonces Lo que yo siempre les digo es Lo primero que tienes que aprender es la venta La compra-venta de un inmueble Una Porque tú necesitas una inversión más baja Para la promoción Porque si tú vas a remodelar Tú tienes que entrar con una inversión Y mucha gente no tiene esa cantidad Para empezar con una inversión Cuando tú vas a vender Tú tienes una Tienes que pagar una promoción Pero es una promoción un poco más baja O si tú conoces de redes sociales Si tú aprendes cómo hacerlo En Facebook En las redes sociales Hay personas que han vendido De manera orgánica Es increíble cómo captan una propiedad La promueven en renta En venta De manera orgánica Sin pagar una campaña Y sobre todo las rentas Yo lo he hecho En Facebook Con Digo hay que también Tener cierta influencia en Facebook Pero lo he hecho Las rentas las he movido Sin necesidad Ni de portales Ni de nada Solo con las redes sociales Entonces La inversión es menor Y tú empiezas a generar De un 5 A un 6% En promedio Dependiendo también La ciudad donde te muevas Hay porcentajes más altos Como en Cancún En Mérida En Puerto Vallarta Que estuve apenas También manejan Porcentajes del 8% En Cancún Un 10% En Mérida Llegamos hasta el 15% Entonces dependiendo Pero imagínate ¿Cuánto vale una propiedad En donde tú vives? Ponla al 5% Al 6% Me estoy viendo muy conservador Y eso es lo que tú puedes estar Generando de ingresos Hace rato Hablas Bueno Has tenido invitados Donde hablas mucho De cómo va el incremento De los precios Y lo hemos visto Con la guerra Y con todo esto Que está pasando El incremento De la varilla Del cemento De toda la materia prima Para la construcción Pues los desarrolladores Tienen que subir Sí o sí Los precios No importa que los precios Estén inflados A ellos ya no les da Poder bajar el precio Y esto que te lleva Que van subiendo Por consecuencia Nuestros honorarios Un empleado Su sueldo crece Por la inflación Y apenas Y al 5% Y si hiciste todo bien ¿No? Porque si no Te dicen gracias Pero tú te quedas Con tu sueldo igual Entonces Haciendo todo bien Claro a menos que tú Pases a otro puesto Pero que eso también Pasan años Tiene casi casi Que morir tu jefe Para que tú puedas Quedar arriba Entonces aquí Tu sueldo va con respecto Al crecimiento De los bienes inmuebles Que estos crecimientos Lo hemos visto Ahorita por ejemplo Las ciudades grandes Estancó un poco Pero hay ciudades Como Querétaro Como Mérida San Miguel de Allende Que los precios Están desbordando Entonces esa es una Gran ventaja Que tú estás generando Ingresos Pero no conforme A una inflación Sino conforme A la realidad De lo que están subiendo Los precios En los inmuebles ¿Sabes? Me encanta lo que dice Y espero que todos Los que nos están escuchando Pues van a tomar acción Justamente Que nos van a marcar Para saber más Que puedan justamente Crear su negocio inmobiliario Empezando por ahí Para luego construir Una carrera En el sector inmobiliario Ser este emprendedor Inversionista Por ejemplo Así que Márquenos al 56 33 12 13 14 56 33 12 14 Nosotros estaremos Con Carlos El 30 Él en la Ciudad de México Yo en Querétaro El domingo 31 Yo en la Ciudad de México Él en Querétaro Y entonces van a pasar un día Juntos con nosotros Aprendiendo de la mano De expertos en el sector inmobiliario Ya hemos capacitado A más de mil asesores Hemos tenido Grandes éxitos Y saben que Lo que nos anima Lo que nos llena De energía Lo que nos llena El alma Es en realidad Ver cómo estamos Cambiando vidas Y siempre digo Yo tuve la chance De que alguien una vez Creyó en mí Y el coaching Es nada más Que alguien cree en ti Que diga ¿Sabes qué? Tú yo sé que lo puedes hacer Y que te dé La receta Y que tú apliques Esta receta Y lo que hacemos Durante este fin de semana Es justamente hacer esto Y uno de los puntos Que mencionaba también Carlos Que me llamó mucho la atención Es esta pasión Para la gente De encontrar la varita mágica Entonces yo escucho Muchas veces Personas diciendo Yo voy a invertir En criptomonedas Y voy a ganar Mucho dinero esperando Yo siempre les digo Pero tú ¿Qué sabes de criptomonedas? ¿Qué sabes de estas cosas? Para poder estimar Que una cosa va a subir O no ¿Por qué no inviertes En aprender En desarrollar competencias Que vas a poder tener en ti Para el resto de tu vida? Saber captar Saber promover Saber y negociar Son competencias Como transferibles Y entonces El sector inmobiliario Te da esta oportunidad De hacerlo Y siempre tienes que mirar ¿Qué hace la gente rica? La gente rica Al final del día Aunque haya ganado dinero De otra manera Lo que hace es siempre Invertir en bienes raíces Porque allá se hace el dinero ¿Qué opinas? Sí Como bien lo comentas El 90% de los millonarios Han invertido en bienes raíces Entonces No te quedes fuera No llegues tarde Bueno Nunca es tarde Y esto es algo que me encanta Del sector inmobiliario Que todas las edades Puede ser exitoso Así que Yo igual Extiendo la invitación Márquenos O mándenos un WhatsApp Al 5633 12 13 14 5633 12 13 14 Si en verdad Quieres cambiar tu vida Si en verdad Quieres transformar La forma en que Estás generando ingresos Márcanos Y como bien lo comentas Karim No los vamos a dejar solos Para nosotros Es una misión de vida El ayudar a todas estas personas Porque yo estoy consciente De que Transformando la sociedad Y haciendo personas Y haciendo personas de bien Generando ingresos Altos ingresos Vamos a poder cambiar el país Bien pues Creo que estamos llegando Al final de nuestra entrevista Hemos platicado De cambio de vida Hemos platicado De oportunidades De creación de negocio Carlos Como siempre Te quiero agradecer Invito a todos A seguirnos En nuestras redes sociales Donde también compartimos Mucha información Sobre la Masterclass Y para todos los que Están preguntando ¿Cómo puedo saber más? Muy sencillo 56 33 12 13 14 O nos pueden contactar Directamente A través de las redes Del programa Inversiones Inmobiliarias TV O a través de la red Social Instagram Facebook De Carlos Carlos Navacontigo O Karim Néximo Vamos a hacer un corte rápido Equipo Regresamos Inversiones Inmobiliarias Con Karim Gudiabí Regresamos Inversiones Inmobiliarias Con Karim Gudiabí Continuamos Líderes Inmobiliarios De regreso aquí En el programa De inversiones inmobiliarias Su programa Donde siempre están Pues descubriendo Las mejores oportunidades De inversión Lo ven con todos Los invitados Que tenemos Son expertos Del sector inmobiliario Y siempre intento Sacar de ellos Pues las joyas Los conocimientos Los tips Que nos pueden ayudar A entender Hacia dónde va El mercado Como siempre Les invito A seguirnos En nuestras redes sociales Instagram LinkedIn YouTube O Facebook A través de Inversiones Inmobiliarias TV O me pueden seguir Directamente En mi red personal Karim Néximo Ahí van a encontrar Muchas Muchos consejos Muchas capacitaciones Muchos elementos Que les puede ayudar A poder pues Maximizar su patrimonio A ganar más dinero A beneficiar De todo lo que está sucediendo En el sector inmobiliario Aquí en México Y hoy pues Como siempre Tenemos la oportunidad De platicar De oportunidades De inversión Con la directora De vendas De inversiones inmobiliarias La persona que está Pues cazando Todas estas oportunidades Doy la bienvenida Alejandra Sandoval Un gusto Tenerte en el programa Alejandra Cuéntanos Por favor De las diferentes Oportunidades De inversión En destinos turísticos Que tú has Identificado Y particularmente Quiero que nos Expliques De un producto Que estás comercializando Que de hecho Se está vendiendo A un ritmo De loco Y que tiene Un esquema De rendimiento Garantizado Bajo el esquema De pool de rentas Cuéntanos Hola Karim Buenas tardes Saludo con mucho gusto Nuevamente al ecosistema Y a la audiencia De inversionistas Es un placer Y claro Karim Te platico Quise puntualmente Enfocarme en este producto En este proyecto En particular Porque es un proyecto De alta demanda De alta gama Además Tenemos este producto Que está enfocado Justamente en inversionistas Y bueno Está a 10 minutos Del aeropuerto Y tiene un retorno De inversión Por encima Karim Del 10% anual Garantizado Wow Es sumamente Interesante Entonces Cuéntanos un poquito ¿Cuáles son Las características De este producto? ¿Cuáles son Sus ventajas? Vamos Uno a uno Con cada una De las ventajas Que tenemos El punto número uno Es la ubicación Y eso es lo más importante Porque estamos A 10 minutos Del aeropuerto Sobre avenida Luis Donaldo Colosio Cerca de universidades Y sobre todo Karim Una de las dos avenidas Principales de Cancún En una zona Completamente residencial Es una zona Inmejorable Karim Segundo punto Tenemos una empresa Administradora Que lo va a rentar Por ti ¿De acuerdo? El inversionista Entra en un pool De rentas Lo cual le garantiza Recibir el pago De sus rentas Una vez que está Habilitado el Lock off O la suite Siempre vas Reitero A recibir el pago De tus rentas Se rente O no se rente Tu espacio Porque te corresponde Con el pool De rentas Una parte Proporcional De la suma De todas las rentas De las habitaciones Esto es Un rendimiento Completamente Garantizado A través del pool De rentas El precio Karim Puedes adquirir Un lock off Desde 1.5 millones De pesos Y una suite Desde 2 millones 777 mil pesos Es más El descuento Que nosotros Te damos Por ponerte En contacto Con nosotros A través De este programa Eso es fantástico Porque suena A estas oportunidades Llaves en mano Donde como inversionista Tienes un producto Asequible Y además Tienes un rendimiento Garantizado De hecho ¿Por qué Está garantizado Este rendimiento? Porque reitero Es pool de rentas Donde sumamos Todo lo que tenemos En cuanto a lock offs O suites Y lo dividimos De manera proporcional Entre cada uno De los inversionistas Sí, claro Se entiende Súper bien Y de hecho ¿Quién operara Justamente Este complejo? Eso es algo Súper importante No voy a decir En este caso La firma hotelera De prestigio No podemos mencionar Marcas aquí En el programa Sin embargo La administración Que va a tener Esta firma Va a ser La misma empresa Administradora Que va a rentar Del lado izquierdo Los lock off Y la suite O sea que Esta firma Por lo menos Está garantizada En hacer Digamos que Esta dupla Durante 20 años Karim Por un lado Está la empresa La desarrolladora Y por otro lado Esta firma Hotelera De prestigio Que dijo Yo voy adelante Con ustedes Voy a poner mi sello Y vamos durante 20 años A caminar juntos Con la misma empresa De administración Tanto en el caso De los lock off La suite Como en el caso De los espacios Que esta firma hotelera Va a tener Esta es una total garantía Genial Oye cuéntame Entonces un poco De las otras ventajas De este proyecto Bueno vamos Al punto número 4 Que es tu retorno De inversión Decía al inicio De la conversación Que el retorno Es superior Al 10% anual Con base En proyecciones Y cálculos Perfectamente estructurados En los Un personalizados De inversión Que doy Karim Me preguntan mucho Que me garantiza Que tú partas De un 10% De retorno De inversión anual Tendríamos que proyectar Cuáles son Esos cálculos Estructurados Y cuáles son Los cuatro Diferentes escenarios Para que la gente Entienda Como en el escenario Ultraconservador Proyectamos rentas Desde 1200 pesos Que te quiero decir algo Una renta En 1200 pesos No la encuentras En un espacio así Ni en temporada baja Es un escenario Actual Del año 2022 Si yo mudo A un escenario Dentro de dos años Que es la entrega Karim El retorno De inversión No puede ser Ultraconservador Pero quiero hacer Incapié en que Desde ahora No encuentras Una renta A 10 minutos Del aeropuerto Por 1200 pesos La noche Como lo está Proyectando la desarrolladora Entonces Hay que entrar Al Zoom Karim Para identificar Por qué nuestros Cálculos Y nuestras proyecciones Están tan Estructuradas Oye Muchos seguramente Estarán interesados En saber Cómo hacer Este Zoom Cómo contactarte Claro Voy a dar Un número de WhatsApp Para que desde ahora Lo tengamos Por favor En este teléfono Paso 1 Nos contactamos Paso 2 Recibimos información Paso 3 Agendamos un Zoom Personalizado De no más de 15 minutos Y con ello Nos quedamos Karim Los primeros 10 En escribir Con las mejores Promociones Esquemas Y todo lo mejor Que tenemos En cuanto a descuentos Ahora Karim El teléfono Es 56 2802 14 29 Vamos a avanzar Con los pasos Porque todavía faltan Algunos ¿Te parece bien? Adelante Te sigo Perfecto Después del 4 Que es el retorno De inversión En el 5 Tengo una extraordinaria Noticia Porque vienen Porque vienen Equipados La firma Los está Equipando Y entonces No los tenemos Que amueblar En el paso 6 Dice El esquema De pago Es muy cómodo Porque puedes pagar Por ejemplo Un 30% De enganche Y te vas pagando A meses Hasta la entrega Que está proyectada Para noviembre Del 2024 En el punto Número 7 Tenemos que Cancún Es el segundo Aeropuerto Con mayor Número de Arribos A nivel Internacional En el punto Número 8 Es No hay tantas Opciones En destinos Turísticos Que te den Todas Estas Garantías Juntas Luego Decimos Aquí Karim Algo Que ya Se estará Preguntando La audiencia ¿Cómo Firmo? ¿Cuál Es mi Estructura Legal? ¿Qué Es lo Que voy A firmar Y cómo Compro? Tienes Escrituras Y adquieres Bajo Régimen De propiedad En Condominio Porque está Individualizado Es como Una compra Tradicional De una Propiedad Como todos La conocemos Regularmente Karim Porque muchos Empiezan Aquí a pensar En los Tiempos Compartidos Y empiezan A escribirnos En las Redes Sociales Porque les Preocupa Que sea Otro Tipo De modelo No Karim Aquí Todos Son Beneficios Todos Son Ventajas Vas A escriturar Bajo Régimen De propiedad En Condominio Lo Más Importante Cuando se Trata De Productos Así De Uso Mixto Para Un Inversionista Es De Tomar En Conta Dos Factores Uno El Rendimiento Aquí Está Garantizado Arriba De Un 10% Dos La Ubicación La Ubicación Aquí Es Espectacular Quisiera Que nos Compartas Quizás Un Poquito Más Los Comparados Con Las Otras Opciones De Inversión Que Hay Allá En Cancún Por Ejemplo Este Producto Es Para Inversionistas Que Buscan El Mejor Retorno De Inversión Este Producto De Demanda Alta Es Para Un Perfil De Inversionista Triple A Los Inversionistas Más Experimentados Son Los Que Han Entrado Este Zoom Para Solamente En Menos De 15 Minutos Identificar Cómo Calculamos Todos Estos Números Cómo Tenemos Los Cuatro Escenarios De Los Que Hablo Aquí En Cuanto Al Tema De Rentas Cómo Funciona El Pool De Rentas Y Por Qué Estamos Por Encima Al 10% De Retorno De Inversión Anual A Eso Entran Estos Inversionistas Triple A Karim Por Eso Este Proyecto Aunque Yo Te Puedo Hablar De Tulum Aunque Te Puedo Hablar De Riviera Maya O De Otros Destinos Este Proyecto Es El Invito También A Seguirnos En Las Redes Sociales Para Saber Más De Este Producto Y Agradecemos Alejandra Seguimos Equipo Con Nuestro Programa Y Nuestros Siguientes Invitados Otra Vez El Teléfono 56 28 02 14 29 56 28 02 14 29 Regresamos En Su Programa Inversiones Inmobiliarias Bien Pues Aprovechando Que acabamos De Tener La Sección De Inversión Con Alejandra Sandoval Te Quiero También Invitar A Ti De Mi Comunidad De Inversionistas A Mi Próximo Webinar De Inversión Inmobiliaria Donde Yo Con Mi Equipo Te Explicamos Como Tú También Puedes Entender Un Poco Las Palancas Los Racionales De La Inversión Y Puedas Descubrir Productos Pre Calificados Por Mi Equipo Por Mí Que Tienen Rendimientos Altísimos Rendimientos Altos Rendimientos Que Te Permiten Hacer Trabajar Tu Dinero De Manera Inteligente Así Que Te Invito A Que Estés Conmigo Es Un Webinar Que Yo Imparto De Manera Totalmente Personal Directa A Mi Comunidad De Inversionistas Nos Vamos A Ver El Jueves 21 De Julio A Las 7 30 De La Tarde Y Ahí Pues Tendrás La Oportunidad De Poder Entender Como Yo Reflexiono Sobre La Inversión Inmobiliaria Un Poco De Perspectiva Sobre El Menocado Y Más Que Nada Te Voy A Presentar Oportunidades De Inversión Inteligente Segura Y De Altos Rendimientos Si Te Y Con Los Cuales Puedo Platicar Y Reflexionar Sobre Lo Que Está Pasando En El Sector Inmobiliario Así Que Ojalá Te Puedas Conectar Y Aprender Sobre Estas Inversiones Inteligentes Y Estos Rendimientos Que Hemos Encontrado Son Algunas Joyas Inmobiliarias Muy Interesante Aprende A Invertir Con Nosotros Y Ponte En Contacto Al 56 280 14 29 Te Repito El Teléfono Para Que Me Puedas Contactar Al 56 280 2 14 29 Y Nos Saludaremos En El Próximo Jueves 21 De Julio Para Mi Webinar De Inversión Inmobiliaria A Las 7 30 De La noche Continuamos Aquí En Inversiones Inmobiliarias Desde El Estudio De La Ciudad De México Imagen Radio Su Conductor Karim Gudiavi Y Hoy Tenemos Como Les Decía En La Introducción Una Mesa De Debate Súper Interesante De Tengo Que Decir Algo De Tensión Algo De Ansiedad Porque Estoy Compartiendo La Mesa Hoy Con Tres Especialistas Del Sector Inmobiliario Tuvimos La Idea Hace Poco Con El Equipo De Redacción De Dar La Palabra En Realidad A Las Personas Que Están Reportando Sobre El Sector Inmobiliario Todo El Año Los Que Están Hablando Con Los Directores Generales Los Que Lanzan Innovaciones Las Instituciones Y Los Gobiernos Para Que Nos Digan Un Poco De Su Perspectiva De Esta Primera Mitad Del Año Y De Lo Que Ven Así que Vamos A Dar La Bienvenida A Nayeli Hernández Reportera Del Suplemento Econo Habitat De Bueno Ellos Tres Son Periodistas Muy Conocidos En El Sector Inmobiliario Personas Con Los Cuales Yo Hablo Desde Hace Ya Años Y Que Sin Duda Nos Van A Compartir Un Poco De Su Perspectiva Pero Vamos A dar Primero El Honor Si Quieren Equipo A Nayeli Para Que Nos Hable Del Suplemento De Econo Habitat Porque Es Algo Relativamente Nuevo En El Economista Y Después Les Voy A Bombardear De Preguntas Ok Así Que Un Saludo Nayeli Un Gusto Tenerte Con Nosotros Hola Karim Pues Muchísimas Gracias Por La Invitación Y Así Este Platico De Econo Habitat Nació Recientemente Como Dices En Abril Nos Lanzamos Es Una Plataforma Un Suplemento Que Depende Del Economista Del Periódico Y Pues Básicamente Nos Enfocamos Al Sector Año Y Básicamente Queremos Ver También Temas De Arquitectura Y Lo Que Está Pasando En Tendencias En El Sector Desde Oficinas Vivienda Hasta Construcción Industrial Fenomenal Excelente Continuamos Carim Como Estás Que gusto Un gusto Estar Aquí Con Tremendos Periodistas Y Aparte En El honor De Llamar Los Amigos Y Pues Nada Yo Soy Parte Como Bien Lo Dijiste De Centro Urbano Centro Más De 20 Años Que Lleva Esta Línea Editorial Y Pues Nada Estamos Enfocados Justo En Estas Líneas Seguir La Parte De La Industria Como Este Motor Pujante A Economía Y Últimamente Mucho El Énfasis En La Parte Del Sector Inmobiliario Si bien Como Generador De Economía Pero También Como Este Gran Actor Que Está Definiendo El Sector Inmobiliario El Sector Vivienda Y Todo Lo Que Implica Este Gran Sector Gracias Edgar Ahora Mario Tú Has Decidido Dar Un Giro Un Poco Diferente Estabas Trabajando En La Revista Real Estate News Con Giselle Y Ahora Eres El Editor General De PropTech News Cuéntanos PropTech Es Un Término Que Hemos Platicado Mucho Y Sin Duda Vamos A Platicar De Talentos La Verdad Es Que Estoy Emocionado Porque Si bien Es cierto Que El sector Inmobiliario Se ha Se ha Actualizado Posterior A la Pandemia De Manera Dramática Ahorita Las Tendencias Digitales Estamos Hablando De Que El sector Inmobiliario Entró Una Especie De Vamos A Llamarlo Así Uberización Esta Uberización Va A Ser Que Haya Ajustes En Los Notarios Haya Ajustes En Las Valuaciones Hay Ajustes En La Calidad De Los Servicios Que Se Brindan En El Sector Inmobiliario Y Tú Lo Sabes Tú Has Tenido Carín Invitados Que Son Ya De Prop Tech Que Es Un Nuevo Segmento Inmobiliario Es Un Mundo De Oportunidades Son Nuevos Temas Que Están Llegando A La Agenda Inmobiliaria Y Vemos La Necesidad De Asimilar Todo Este Expertise Rentar Un Cuarto Necesita Rentar Una Casa Pero También La Labor De Prop Tech News Es Evangelizar Ayudar A Las Empresas Hacer Un Vínculo Con Los Broques Que Es Otra Parte De La Ecuación Inmobiliaria Importante En México Totalmente De acuerdo Y Vamos a Hablar Mucho De Prop Tech De De La Mesa Debate Nada Más Repetir Un Poco Las Reglas Entre Nosotros Es Debate De Caballero Donde Evidentemente Queremos Aquí Obtener Su Opinión A Cada Uno De Ustedes Les Voy a Hacer Algunas Preguntas Y Quien Quiere Toma La Pregunta Pues Ya Se Lanza Y Opina Pueden Polemicar Pueden Retar Pueden Aportar La Idea Es Que Nuestra Comunidad Pues Pueda Como Siempre Educarse Y Tener Una Oportunidad De Entender Un Poco Lo Que Está Pasando En El Sector Y Sabemos Que No Hay Un Sector Hay Sectores Dentro Del Del Mundo Inmobiliario Así Que A medida Que De Disclaimer Siempre Cuando Compartimos Nuestras Opiniones Por Supuesto Hay que Hacer Un Poco Más De Análisis Entre Todos Yo Recomiendo Muchas Cosas Pero No Me Tienen Que Hacer También Su Análisis Así Que Empecemos Si Quieren Hablando Un Poco De Dónde Vinimos A Me Gusta Comenzar Un Poco Con Con Esta Parte En Explicar Lo Que Dices No Venimos No Hay Manera De Hablar Del Sector Inmobiliario De La Construcción Sin Hablar De Lo Que Pasó En La Pandemia Tenemos Un Escenario Pre Pandemia Y Un Escenario Post Sin Embargo Creo Que En 2020 Y 2021 Aún No Veíamos Los Efectos Reales Y Es A Partir De Este Año 2022 Cuando Es Un Efecto Como Cuando Se Tapan Las Tuberías Las Coladeras Y Empieza A Bajar El Agua Entonces Es Hasta Ahora Cuando Estamos Viendo Los Efectos Reales De De La Pandemia Este 2022 Y Vemos Caídas Que Realmente Creímos Que Íbamos A Ver Muy Al Inicio Entonces Este Año 2022 Todos Fuimos Muy Sorprendidos Por La Crisis Y Evidentemente Pues Hubo Una Especie De Rally Después Del Mercado Para Que Salgamos Lo Más Rápido Y Esta Famosa Curva En V Que Los Economistas Decían Pues Si Si La Crisis Se Recupera De Esta Manera Deberíamos De Estar Bueno Pero Nadie Pensó En Las Consecuencias Segundarias Y Lo Que Podía Pasar después ¿Qué opinas? Mira Yo Lo Que Te Diría Es Que Algo Para Complementar Lo Que Decía Nayeli Es Que Algo De Lo Que Se Ha Escuchado Mucho Creo Que El Discurso De Desarrollados Venía Desde Antes En Este Término En Particular Pero Ahora Ha Tomado Más Fuerte Que Es La Certeza Jurídica Un Poco Esto De Empezar A Quitar El Tema De De Enrique Telles En Sus Últimos Días De Presidencia Es Que El Panorama Para Este Sexenio En Términos De Inversión Y Movilidad En General Era Terminar Alrededor De 19 Millones De Dólares Para Poner En Contexto En El Sexenio Anterior Se Llegó A 36 Millones De Dólares Y Algo Que Le Llama La Atención Es Que El Ex Presidente Ahora De Adi Entonces Es Un Camino Que Hay Que Recorrer Todavía En General La Confianza Y Yo Diría Sobre Todo Mucho En Que Se Amalgamen Aún Más El Trabajo Con La Autoridad No Que Es Quien Tiene Una Gran Responsabilidad En Materia De Permisos En Materia De Desarrollo Es El Panorama General Que Son Interesantísimos Los Los Números Que Compartes Porque Si Yo soy Presidente De La República Y Para Nada Tengo La Competencia Para Estar Allá Pero Si Yo Fue Esta Persona Diría Oye Pues Chicos Hay Que Abrir Ahora Las Puertas Y Hay Que Agilizar Los Procesos Hay Que Facilitar Quizás A Nivel Local A Nivel Estatal El Otorgamiento De Permisos Y Hay Que Sentarse Con El Sector De La Construcción Que Recuérdame Uno De Los Tres El Porcentaje De La Construcción O Del Sector Inmobiliario En El PIB Mexicano Es Tremendo Si La Vivienda Tan Solo Es El 6% Del PIB Veníamos Igual También Ahí Hemos Venido Una Tendencia A la Baja No Veníamos De 7% Hace Dos A Seis Y Veremos Que Maiti Que Dicía Justamente Que Se Construyen Más O Menos Unas 200 Mil Viviendas Al Año Aquí En México Cuando Hay Una Necesidad De Casi 800 Mil Pero Desde Su Perspectiva O Las Charlas Que Tienen Con Los Que Representan Al Sector De La Vivienda Con Los Gobiernos Ellos Dicen Es Un Mundo Sordo Y Ciego A Lo Que Está Pasando En El Mercado O Al Contrario Del Lado De Los Gobiernos Dicen Si Hay Que Acompañar Pero Hay Un Cambio De Paradigma O Quizás Una Orientación De La Construcción O De La Estrategia De Construcción Diferente A La Que Se Hizo Hasta La Fecha Porque Los Números Son Condundentes Cuando Divides Por Dos Tu Inversión No Te Puedes Esperar A Que El Sector Crezca Durante Mucho Tiempo Hay Una Gran Resistencia Y Creo Que Aunado A Lo Que Comentaba Edgar De Esta Reducción En La Proporción Del PIB Que Viene Teniendo La Construcción Pues No Solo Es Esta Proporción Lo Importante Sino El Las Autoridades Oídos Sordos Incluso Hace Poco También Se Mencionaba De Parte De Las Autoridades Justo En El Encuentro De La Adi Todavía Se ven Los Efectos De La Suspensión De Obras En 2019 Al Arranque De La Administración Del Actual Gobierno De Confianza De Los Inversionistas De La Confianza Que Hay En La Economía En General Y Ese Tipo De Inversiones Son Las Que También Se Frenaron Igual Lo Que Un Poco El Sector Que En El Que Se Especializa Mario En El De Proctech Incluso En Ese Tema Vemos La Llegada De Nuevos Negocios Vemos La Irrupción De La Tecnología En La Nuevos Negocios Si No Hay Una Industria Que Se Esté Dinamizando No Hay Crecimiento Al Final Siempre Hablamos De La Falta De Tecnología En El Sector Inmobiliario En La Construcción Sin Embargo Para Que Estos Nuevos Negocios Estas Nuevas Aplicaciones Tengan Un Terreno Donde Ser Fértiles Pues Es Necesario Que Las Inversiones En Ladrillo Cemento Continúen Si De Les invito Por supuesto A cada Uno De Nuestros Radio Escucha A Poder Buscar Información En Cada Uno De Sus Medios El Economista El Suplemento EconoHabitat Centro Urbano Y PropTech News Les invito Por supuesto A seguir Nuestras Redes Sociales Inversiones Inmobiliarias TV En Instagram LinkedIn O Facebook O Directamente Con Mi red Personal Karim Néximo Vamos a Hacer un Corte Equipo Regresamos Inversiones Inmobiliarias Con Karim Gudiabí Regresamos Inversiones Inmobiliarias Con Karim Gudiabí Continuamos Líderes Inmobiliarios Regresamos Aquí en Inversiones Inmobiliarias En este debate Tan interesante Sobre el Balance Del Primer Semestre Para el Sector Inmobiliario El Sector De La Vivienda Estamos Hablando Con Edgar Rosas Editor De Centro Urbano Con Nayeli Hernández Reportera Del Suplemento Econo Habitat Del Economista Y con Mario Vázquez Editor General De PropTech News Mario Te voy a Pasar La Palabra Porque Nayel Hacía Referencia A la Irrupción Yo te diría O Disrupción Del Sector Inmobiliario Por Una Cantidad De Empresas PropTech Irrupción En El sentido De Que Llegaron Una Ola De Empresas A México Empresas Internacionales Néximo Una De Ellas Pero La House De Colombia Si Tomamos Alguna Por ejemplo Pads Por Supuesto Loft Por Ejemplo De Brasil Y Más Quinto Andar Flat Por Ejemplo Y Todas Estas Empresas Llegan Con La Idea De Que Basta Con El Sector Inmobiliario Tradicional Pero También Muchos Quieren Acelerar El Proceso De Compra Venta Acelerarlo Para Aquí Muy Interesante Si bien La Tecnología Puede Servir Si no Hay Del Otro Lado Un Gobierno O Instituciones Un Mercado Que Está Impulsado Con Fundamentos Sólidos Va a Ser Difícil ¿Qué Opinas Tú? ¿Cómo Ves Este Sector De PropTech? Mira Karim Retomando Precisamente Lo Ahorita El Gran Reto Es Una Especie De Supervisión Que Venga Por Parte Del Gobierno Porque Si Tan Solo En La Cuestión FinTech Que Fernando Gutiérrez Maneja Super Bien No Está Tan Regularizado Este Sector Ahora En El Sector Si Hace Falta Más Transparencia Para Que Los Usuarios Tengan Ese Acercamiento Debe De Tenerse Un Cuidado En El Manejo De Los Tiene Un Gran Reto Para Dar Seguimiento A Los Datos De Los Usuarios Que Quieren Hacer Transacciones A Través De Estas Prop Tech Y Bien Lo Sabemos WeWork Y Airbnb Vinieron A Hacer El Parte Aguas De Las Prop Tech En México Por Otro Lado Retomando Lo Saben Que Eso Se Venía Haciendo Con Coductelas Se Le Tuvo Mucha Inversión En La Ciudad De México Fueron Varios Meses Mencionaba También Edgar Por Allí Que La AVI La Asociación De Desarrolladores Inmobiliarios Mencionaban Que Se Había Atrasado Mucho La Inversión Afortunadamente Ya La Jefa De Gobierno Claudia Sheinbaum Está Dando Más Apertura En Ese Sentido Totalmente De Acuerdo Con Lo Que Dices Y Si Me Permites Aquí Hacer Un Poquito De Un Editorio Aquí Personal Yo Evidentemente Estoy a Favor Del Cambio Tecnológico Néximo Viene De La Contracción De Dos Palabras Next Del Futuro Inmode Inmobiliaria Entonces Creo Que Es Bueno Que Hay Disrupción Y Es Bueno Que Hay Gente Que Invierta En El Sector Inmobiliario A A veces Nada Más Siento Que Los Objetivos De Cada Una De Las Prop Tech No Son Muy Claros Y No Están Muy Documentados Definidos Yo Estoy Convencido Porque Lo Hemos Visto Con Facebook Con Apple Por Ejemplo Que Muchas Veces Las Grandes Empresas De Tecnología Quieren Tomarse El Pastel Entero Y Entonces Yo Estoy Convencido Que Aquí Hay Gente Que En Realidad Quiere Sacar De La Jugada Algunos De Los Actores Tradicionales Del Sector No Lo Dicen Hoy Colaboran En Parte Del Proceso Pero Realmente Su Objetivo Es Uberizar Como Bien Decías La Cadena Si Quiere Es El Proceso Y Quisiera Que Haya Más Transparencia Entonces De Un Lado Creo Que Hay Que Dar La Bienvenida A Todas Estas Empresas De Tecnología Y Del Otro Realidades Que Están Aquí Porque No Ha Estado Hecho Muy Bien No Es Un Mercado Regulado La Calidad Del Servicio Del Asesor No Es La Mejor Ahora En Lo Que Nos Queda Equipo Del Debate Quisiera Que Me Platiquen Un Poco Sobre Las Perspectivas Que Podemos Esperar Y Si Nos Ponemos Un Poco En El Asiento Del Consumidor Yo Tengo Algo De Dinero Escondido Debajo Del Colchón Y Estoy Pensando En Invertirlo Buen Momento Mal Momento Que Tengo Que Hacer Que Opinan Justo Retomando Un Poco Los Comentarios De Mario De La Jefa De Gobierno El Gobierno En general El Gobierno Federal Ya Se Dio Cuenta De La Importancia De La Construcción Sin Embargo Ya Estamos Más Avanzado De Mitad Del Sexenio Entonces La Diario De La Construcción Y De La Producción De Vivienda En General Y Por Otra Parte Las Perspectivas Creo Que Lejos De Ver Un Escenario Más Favorable Para La Inversión Inmobiliaria Para El Consumidor De A pie Para Quien Está Interesado En Buscar Una Casa En La Gran Llegada De Capitales Sin Embargo A La Persona Que Está Considerando Solicitar O No Un Crédito Hipotecario Lo Que Le Importa Es Lo Que Ve En Su Economía Diaria La Inflación Quizá No Le Interese Tanto La Tasa De Interés Pero Si La Incertidumbre De Si va a tener Empleo O No El De Mañana Entonces Creo Que La Incertidumbre Permea Ahora Que Hay Inflación Guerra Y Aumento De Precios De Los Insumos Hay Que Reactivar La Economía Es Siempre Este Juego De Frena Y Aceler Tú ¿Cómo Ves El Panorama? Pues Karim Yo Lo Que Veo Que El Juego En La Perspectiva Es El Segundo Semestre Justamente Es Dígito Vamos A Superar O Por lo Menos Estar En Tazas De Diez Por Ciento Hay Algunos Que Dicen Que Podríamos Llegar A Once Por Ciento Lo Que Sin Duda Afecta La Capacidad De Compra Y Va Afectar La Capacidad De Compra De Las Familias Coincido Mucho Con Lo Más En La Mensualidad Entonces Es Un Golpe Que Hay Que Ver Y Eso Implica Que Los Bancos Reconfiguren También Las Condiciones De Crédito Es decir Si Piden Tres Vezes La Mensualidad En Lo Que Gana Una Persona Entonces Tendrá Que Ganar Más En Fin Son Una serie De Cuestiones Como Recomendación Que Nos Dices De La Familia Quienes Tienen Dinero Si Quieren Invertir Hoy Creo Todavía Es Buen Momento Para Aprovechar Esas Tazas Bajas O Estas Tazas De Un Dígito Tenemos Tazas Ponderadas De 9.6% Hoy En Día Que Al Fin De Cuentas Si Lo Contratan Hoy Van Estar Seguros Que Van A Tener Esa Tasa Por El Certo De 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 Vivienda Social Porque Estamos Llegando A un Serio Problema No Hay Inventario Y No Hay Opciones De Financiamiento Para Ponerte Un Dato En Infonavit Hay Cerca De 3.9 Millones De Derecho Habientes Precalificados Pero Que No Pueden Ejercer El Financiamiento Porque Necesitan Vivienda Por De 500.000 Pesos Es Un Reto Y Es Una Oportunidad Porque Si Podemos Detonar Ese Mercado Ya Están Los Manera Real Hoy En Particular Punto De Vista Creo Que Se Dato Que Tendría Que Ser Tiene Un Poco De Lado La Vivienda Nueva Hoy Estaba Muy Enfocado En Su Tema De Autoproducción Pero Yo Lo Que Diría Es No Nada Más Se Debe Entender Que El Rezago Habitacional Se Debe Combatir Por Diversos Caminos Si Bien Es Cierto Lo Que Dicen Ellos No Solo Es Vivienda Nueva Hay También Autoproducción Hay Canalizar Vivienda En Renta En Fin El Punto Es La Vivienda Social Y Para ello Hay que Trabajar Pues Vamos A Concluir Este Debate Haciendo Una Invitación A Sedatuno Que Vengan Aquí A Platicar Con Nosotros Justamente De Estos Retos Que Se Quiero Agradecer De Verdad Su Participación Ojalá Acepten Una Nueva Invitación De Aquí Al Final Del Año Para Pues Hacer Un Segundo Balance Y Platicar De Las Perspectivas Del 2023 Que Sin duda Será Un Año Muy Retadora Equipo Vamos A terminar Esta entrevista Les Agradecemos Muchísimo Nos Hablamos Pronto Muchas Gracias A ti Muchas Gracias Gracias Ya es Tiempo De Cerrar Este Programa Ha Pasado Muy Rápido Como Cada Semana Muchísimas Gracias A todos Que Nos Están Escuchando Les Mando A todos Un Fuerte Abrazo Y Nos Vemos La Semana Que Viene Jueves A las 10 De La Tarde Esto Es Su Programa Inversiones Inmobiliarias ¿Te Ha gustado Este Video Dale Click Abajo Y Por Favor Suscríbete A Nuestro Canal Y Dale Click A La Campanita Justamente Para Poder Recibir Una Notificación Cada Vez Que Publicamos Un Nuevo Video Nos Vemos Este Programa Fue Presentado Por Néximo La Primera Inmobiliaria Digital De México Hacemos Más Para Ti Te Recordamos Que Todos Los Episodios De Inversiones Inmobiliarias Están Disponibles En Revista Punto Néximo Punto MX Pes